Salud, salud. También tenemos al maestro William Araya en los teclados. El corta cola. En el bajo achocolatado y en la voz en esta linda noche que lo vistió Ricardo Oyarzún allá en Santiago. Tenemos al señor Wilson Rojas directamente desde Las Cruces. En la batería, en la batería tenemos a Ivancito Junior. Ivancito Junior, el mandingo. En la primera guitarra, el mandingo, papá. Ivancito. Aquí tenemos a Don Iván, el maestro Iván. De WhatsApp, WhatsApp. El negrito del WhatsApp. Y en la animación, desde San Julián. Tremendo sinvergüenza. Tremendo sinvergüenza. Ay, papi. Buena jugador. Ya, chiquillos. Vamos a continuar. Seguimos bailando, seguimos despedando con mucho más sabor. La combia, combia, combia. Que suena así. Como se muere, ya me viene y loco, loco. ¿Cómo se mueve ese bracito pa' bailar? ¿Cómo se pone esa coqueta de mi panda? Esa moneda yo la quiero enamorar ¿Cómo se mueve ese bracito pa' bailar? Ahora, amigo, si me digo será caro Con esa negra yo me tengo que casar Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa negra es para mí Con esa cosita buena yo la voy a enamorar Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa negra es para mí Con ella me la pico me la tengo que ganar ¡Ese me dice, dice el Vicente! La regla es para ti Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Arriba, arriba! Con ritmo y sabor ¡Sí, sí, sí! Cuando la veo yo le digo a los muchachos Esa moneda no se mueva a escapar Ahora, amigo, si me digo será caro Con esa negra yo me tengo que casar Cuando la veo yo le digo a los muchachos Esa moneda no se mueva a escapar Ahora, amigo, si me digo será caro Con esa negra yo me tengo que casar Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa cosita buena yo la voy a enamorar Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa negra es para mí Por ella me hará que comida tengo que ganar La voltecina, la voltecina, la voltecina, la voltecina, la voltecina La morena ya me tiene loco loco Como esa morena yo me tengo que casar Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa cosita buena yo la voy a enamorar Esa negra es para mí Esa negra es para mí Esa negra es para mí Por ella me la tengo que ganar Eso Baila, 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 baila negrito de cosita Para toda la morenita Quédeme a mi morena Besame de cosita buena Quédeme a mi morena Besame de cosita buena Quédeme a mi morena Quédeme a mi morena Más de cosita buena Esa morena ya me tiene loco loco Usted puede ser grosito pa' bailar Cuando se pone esa coqueta en mi espalda Esa morena yo la quiero enamorar Cuando la veo yo le digo los muchachos Esa morena no se me va a dejar dar Ahora amigo se le digo Sara Caro Con esta niña yo me tengo que casar Esa negra es para mi Esa negra es para mi Esa negra es para mi Cuando se está buena yo la voy a enamorar Esa negra es para mi Esa negra es para mi Esa negra es para mi Por ella me la tengo que ganar ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¿Dónde está el soltero? ¡Eso! Yo la veo, yo le digo a los muchachos Esa morena no se mueva de escapar Ahora, amigo, si le digo a la cara Con esa negra yo me tengo que gastar Cuando la veo, yo le digo a los muchachos Esa morena no se mueva de escapar Ahora, amigo, si le digo a la cara Con esa negra yo me tengo que gastar Esa negra es para mi Esa negra es para mi Esa negra es para mi Cuando eso está bueno yo la voy a enamorar Esa negra es para mi Esa negra es para mi Esa negra es para mi Cuando yo me lo pico me lo tengo que ganar Baila, baila, baila Póngale un besito, póngale un besito, póngale un besito Quédeme, ay, morrera, bésame cosita ya Quédeme, ay, morrera, bésame cosita buena Eso, 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 eso Y se acaba Rico, se acabó Ahí nomás, ahí está la batería, el mandingo Azotando la batería, el mandingo Ahí nomás, chiquillos, a tomar Tomar